El joven rumano Alexandros Marius Luca, de 19 años, reconoció durante su declaración en la comisaría que mató al farmacéutico Tomás Miliamende, de 72 años, en su domicilio, el quinto A de la calle Curros Enrique de la ciudad, en la madrugada del sábado, tras una acalorada discusión por negarse a la víctima a abonarle el dinero convenido por mantener relaciones sexuales. Marius Luca, detenido por la policía local a las pocas horas en los alrededores del escenario del crimen por una infracción de tráfico, declaró que era la primera vez que mantenía relaciones sexuales con la víctima y que ésta la llamó por teléfono para requerir sus servicios como prostituto. El joven se anunciaba en una página de anuncios en internet. Aseguró que la negativa a abonar el dinero convenido una vez ya mantenidas las relaciones sexuales desencadenó una fuerte discusión que culminó con la agresión al farmacéutico con un cuchillo que había en la cocina. Tomás Miliamende fue hallado muerto en la bañera de su casa con varias puñaladas. Después el agresor abandonó el inmueble llevándose las llaves, pasada la una de la madrugada del sábado, y regresó horas más tarde para prender fuego al piso con el objetivo de eliminar todas las huellas. Los investigadores descartan practicar más arrestos, aunque los agentes rastrean aún los teléfonos móviles del presunto agresor y de su víctima para comprobar las llamadas de esa noche. Alexandros Marius Luca pasaba a disposición judicial esta tarde. ¡Gracias!